Laura Pausini sufre tremenda caída en el escenario, rueda por las escaleras. A pesar de la caída, Pausini nunca soltó el micrófono y siguió cantando sin interrupciones, como toda una profesional que es. La cantante italiana Laura Pausini se encontraba en Milán cuando repentinamente durante su presentación sufrió una aparatosa caída que preocupó a sus fans. Los artistas tienden a protagonizar cómicos y embarazosos momentos cuando están en el escenario, debido a la euforia, el deslumbre de las luces o fallos en el vestuario, etc. Lamentablemente, con cientos de ojos en el público y miles de cámaras, es imposible que estos sucesos pasen desapercibidos, por lo que la caída de Laura Pausini se viralizó a gran velocidad, sacando risas y sustos. Además de mucha preocupación, la cantante se encontraba interpretando su tema cero, al borde de unos escalones, con una vestimenta larga y colorida, llena de flores y unas botas altas de tacón negras. Dio un paso al frente para bajar las escaleras, pero su ropa se enredó, lo que la hizo tropezar. Lamentablemente, no solamente cayó directo al suelo, sino que rodó por las escaleras. La intérprete quedó sentada en el piso luego de rodar por las escaleras. No hubo nada que la detuviera, pues ella continuó cantando. Aún en el suelo, con las piernas estiradas, sus bailarines de apoyo se acercaron para apoyarla, y aunque uno de ellos le ofreció la mano y ella la tomó en un inicio, segundos después se soltó, se levantó por sí misma y continuó con el show. Los usuarios en redes sociales expresaron su preocupación y escribieron mensajes deseando que la cantante se encuentre bien tras el incidente. Pero la profesional Laura jamás soltó el micrófono, se aferra a él. Primero Dios no traiga consecuencias esa caída. Yo le tengo miedo caerme, así. Dios, qué peligrosa caída. Espero que esté bien mi bella Luna Pausini. Son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales, brindándole todo el apoyo a Laura Pausini, luego de esta aparatosa caída que ha sufrido en su show llevándose, eso sí, el espectáculo de la noche. Pero eso sí, a pesar de esta aparatosa caída, Laura Pausini logró dar un gran espectáculo para todos sus fans que se encontraban presentes. Laura Pausini, antes de que sufriera este incidente, disfrutó, bailó y cantó con todos sus fans sus más grandes temas. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué le dirías en estos momentos a Laura Pausini? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias y los veo en el próximo video. Gracias.